Oigan, estoy feliz porque aquí en casita tenemos a una diseñadora que es reconocida mundialmente. Aparte de ser talentosísima, es un encanto de ser humano. Está con nosotros Rosita Hurtado. Bienvenida, mi Rosita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, y aparte que has vestido grandes estrellas, entre ellas nuestro querido Juan Gabriel. Cuéntame un poquito de qué personalidades has vestido a lo largo de toda tu carrera. Mira, son muchísimas ya. Llevo 29 años en el mundo de la moda. He vestido a gente como Eva Longoria, Lucía Méndez, tengo a Julián Gil, William Levy, Cristian de la Fuente, Carlos Ponce, Carlita también. Oye, tuve la dicha gracias por esos vestidos de verde. Yo digo que ella saca curvas en las que no las tenemos. Es maravillosa. Qué linda, qué linda. Y bueno, Dana García. Dana también. Sí, la belleza latina ya durante cuatro años que vengo vistiendo a las muchachas finalistas de belleza latina. A Blanca Soto también. ¡Buenciosa! Elisabeth Gutiérrez. Mira, ahí está. A Eva Longoria, sí. Tuve a Pedrito Fernández para los premios Lo Nuestro. A Minel Conde también. Minel Conde también. Sí, a Julián Gil. A Julián Gil. Que ya lo llevo vistiendo mucho tiempo. ¿A quién te falta, hombre? Pues ya has visto todo el mundo. Me encanta verte en todos lados. Falta mucho todavía, como digo. Mi carrera comienza apenas. Llevo 10 años en Estados Unidos. Llevo ya 30 años en el mundo de la moda. Pero bueno, uno nunca termina de soñar y de conseguir el sueño, ¿verdad? Y mire nada más, el nuevo sueño de Rosita. Nos trajiste tu nueva colección. Platícame qué podemos ver en esta nueva colección que ya te digo está divina, está preciosa. Mira, es una colección que se llama Siluetas, donde hay muchas transparencias, muchos apliques en G-Pure. La modelo que luce un traje de color amarillo, es un color bastante difícil de trabajarlo, pero con unas líneas rectas como tiene este traje, un pequeño detalle de transparencia y de apliques en G-Pure, hace que el vestido sea muy sencillo y a la vez muy elegante. Está precioso. Y como bien dices, el color no cualquiera se avienta a ponerse amarillo, pero muy bonito, muy, muy bonito vestido. ¿Qué más? Oye, veo que tiene como que mucho brillo, ¿verdad? En esta colección es como para brillar. La colección es justamente eso, está inspirada en el arte barroco y viene con mucha fuerza para Rosita Hurtado el maximalismo, mucho tiempo usamos el minimalismo, ahora es más es más, antes era menos es más. Entonces se pueden apreciar mucho brillo o también telas opacas, pero con los detalles de aplicaciones doradas, que eso es lo que distingue al estilo barroco. Claro, como veo por ejemplo nuestra próxima modelo, precisamente trae de lo cual estás hablando, que es como mucha combinación de telas veo. Sí, ahí tenemos tres tipos de telas, que es la tela de pedrería de color azul en la parte del top, el chiffon que siempre se va a usar, es una tela ya clásica y tiene mucha fluidez para las personas que no les gusta mucho delinear el cuerpo, sino la parte del torso y la aplicación en color dorado, que es lo que distingue al arte barroco. Oye, ¿qué, por ejemplo, colores en general vamos a ver por ejemplo en tu colección? ¿De todo un poco? Mira, yo tengo los colores fuertes en los que he trabajado, como los amarillos, los verdes, los azules, los rojos, y también los colores metal, que es el cobre, el dorado, la mezcla de negros con distintos metálicos, como el dorado, el cobre y el plata al mismo tiempo, y mucho encaje, muchas aplicaciones sobre encaje, sobre puestos. Mira, nada más hablando de encaje, miren esto, esto es como de la muestra, del encaje rojo, pero como metalizado, ¿no? Sí, este es un traje que está confeccionado en tul de seda, de color piel, pero está totalmente rebordado en aplicaciones, bordadas en pedrería y en lentejuelas de color rojo y color fucsia. Mira, oye, veo que se usa mucho eso como la transparencia, ¿verdad? Como que pareciera como si estuvieras desnuda y nada más te cubrieran ciertas partes del cuerpo, así como con piedras. Así es. O con lentejuela, miren qué bonita, preciosa, guapísima. Y bueno, yo quiero que vean nuestra próxima modelo, porque hablando de lo que yo te decía, yo digo siempre le he dicho a Rosita que ella tiene como magia cuando corta un vestido, porque te hace unas curvas increíbles. Entonces, ¿en qué te inspiras para diseñar? Porque miren nada más el cuerpazo, digo, ella ya tiene cuerpazo de por sí, pero tus vestidos hacen unas curvas impresionantes. Mira, este es justamente el estilo barroco, donde hay mucha corsetería, los corsets muy bien armados, muy bien entallados, con muy buena construcción. Y de eso se trata, no todas queremos vernos con la cintura de avispa, con buenas curvas, entonces ahí está, es lo que más tiempo toma para mí el detalle, el detalle de hacerles que los cuerpos se vean espectaculares y que puedas lucir una linda figura a través del vestido. Y todas, ¿verdad? Tú puedes hacer que todas se les vean una cinturita. Digo, a la media noche estamos que nos retiramos, pero si nos empezamos a poner moradas es por el corset, pero antes muerta que sencilla. No, esos son más cómodos, no solo es el corset de fierro, sino son unas varillas que son más flexibles. Precioso, miren, volvemos a lo de los encajes y todo lo que es así, la transparencia, ¿verdad, Rosita? Sí, este es también un traje que está confeccionado en tul de seda, con aplicaciones en oro, todo bordado a mano, y sobre una misma aplicación hay que volver a aplicar nuevamente la aplicación para que se vea mucho más rico, más lleno. Oye, ¿a este le gustó mucho a Johnny? Porque veo que tiene la boca abierta desde el otro lado. Sí, ese tiene algo importante que es la abertura en la pierna, al medio de la pierna. Ay, muy, no, pero es que, mira, déjame la clara, no sé que le vayan a pegar a Johnny con su esposa. Gracias. Que le gustó el vestido para ti, Sandy. Muy bonita nuestra modelo. A ver, vamos a ver nuestro próximo diseño, que ese es también como mucho brillo en todos lados. Esto es ya la lentejuela de color mate y lleva el sobrepuesto, que son una aplicación con cristales Swarovski, que está totalmente rebordado, entonces hace que el vestido se vea más metal que el color en sí. Oye, me encanta, porque sí es cierto, ahora que lo veo de cerca así, la lentejuela es como mate y lo que brilla en realidad es la aplicación que tiene aquí. ¡Qué belleza! También muy delineado al cuerpo, muy bien delineado en corte sirena para resaltar la figura femenina. ¡Ay, pues muy guapas! ¡Un aplauso a nuestras modelos! ¡Bien! Y a Rosita, como siempre, que si nos permiten muchachas, pasen por favor para cada pasarela para verlas una vez más. Rosita, como siempre te deseamos mucho éxito, que sigas representando a los latinos a nivel internacional. Y bueno, que nos siga prestando vestidos, ¿verdad, Ana? ¡Me encantó! ¡Muchas gracias, Rosita! ¡Muchas gracias! ¡Miren qué guapas! Ya estamos listas para recibir todas las fiestas que vengan en el verano. ¡Miren! Ya tomo nota, señora. ¡Guapísima!